Aquí estás viendo un ajuste quiropráctico profesional de la zona cervical para aliviar dolores de cuello y cabeza. El ajuste es indoloro, utilizando las manos en pequeños y precisos movimientos que ayudan a recuperar el movimiento natural de las cervicales. Cuando una articulación pierde su movimiento natural se llama una subluxación. Esto interfiere en la función del sistema nervioso causando dolor, nervios pellizcados, contracturas musculares, inflamación, rigidez y presión sobre el disco. El objetivo es mejorar la mecánica del cuello y la función del sistema nervioso cervical para eliminar dolores de cuello. Clínica quiropráctica y terapia física. Dr. Mario López, quiropráctico profesional, certificado en Estados Unidos con 32 años de experiencia. Empieza una vida hoy sin dolor. Parasitas marque 667-258-0536. Dr. Mario López, quiropráctico profesional, fundador de la clínica quiropráctica y terapia física. Egresado de Poma Universidad 1991, California, Estados Unidos. Certificado en quiropráctica y terapia física. 32 años ejerciendo la profesión en Estados Unidos y México. Americano de padres cubanos. Utiliza las mejores técnicas de la quiropráctica. El quiropráctico utiliza un método no quirúrgico, sin medicamentos, para el tratamiento exitoso de los problemas de la columna vertebral. Cuenta con miles de testimonios y opiniones positivas de 5 estrellas en Google, Facebook y YouTube. Parasitas marque 667-258-0536. Deja la carencia. Deja la carencia. Deja la carencia. Así, con las moditas. ¡Ah!